La instalación de un mercado que recrea un antiguo zooco andalusí en los jardines del Isiro Arcenegui y Parque del Príncipe durante la festividad del Corpus será otro de los atractivos y novedades de las actividades programadas con motivo de la festividad del Corpus. En la mañana de hoy, responsables de la Delegación de Desarrollo Económico y los gestores del mercado de época se reunían en la zona donde irá ubicado el zooco andalusí. Casi medio centenar de expositores, en su mayor parte artesanos, participarán en un mercado temático en el que comerciantes y comercios recrearán la época de convivencia de las tres culturas. Bueno, pues vamos a recrear un poco un mercado, un foco de aquella época en la que haya personajes vestidos de entonces y con muchas actividades de animación para que darles un entusiasmo y el entorno hacerlo como de aquello entonces. Yo pienso que alrededor de los 40 o 50 puestos puede ser, que en una artesanía hay muchísima variedad. Habrá gastronomía, habrá también restauración, puestos como de aquello entonces, con especies donde le da mucho colorido, tés y hierbas aromáticas. Dentro de lo que es la artesanía te puedes encontrar juguetes de madera como de antaño, velas, inciensos, de muchísima variedad. Luego dentro de lo que es de tipo de cuero, madera, de cristal, talleres como el de cristal que se ve, cómo se hacen los muñecos y todo eso de cristal, pues todo eso lo podemos encontrar aquí. A la oferta del comercio tradicional se unirán distintas actividades recreativas y lúdicas dirigidas tanto a pequeños como a mayores. Además, el mercado también ofrecerá la posibilidad a sus visitantes de degustar productos gastronómicos en puestos y tabernas. Sí, puestos gastronómicos como por ejemplo podemos encontrarnos, podemos tener lo que es la crepería o la taberna con la alimentación que se ve como antaño, con la brasería. O tenemos también lo que es de pizzas pero diferentes, de distintas a las que aquí nos podemos encontrar con el horno de leña. También podemos encontrarnos lo que es las gomirolas estas grandes, de artesanas o de gastronomía, las patatas fritas que se hacen al instante o también palomitas. O sea, sí que habrá una variedad muy extensa.